¿Usted estaría también promoviendo, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República, aunque ahorita no la estoy citando como tal en alguno de los casos, se pudiera elegir por el voto de la gente y que la gente decida quién llegue a estos cargos, además de los jueces y magistrados, presidente? Pues sí, entre más escrutinio, más vigilancia, más participación haya del pueblo, mejor en todo. Tiene que haber una auténtica democracia y no quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa. No es nada más, elegimos cada tres, cada seis años a nuestros representantes y ya. Que la democracia sea una forma de vida que tenga que ver con los sindicatos, que tenga que ver con las universidades, con la educación, que tenga que ver con la familia y desde luego que tenga que ver con la vida pública en general. Y que haya consultas, que haya revocación del mandato a autoridades y que se elija a integrantes del Poder Judicial, a los encargados en la impartición de justicia, que los elija el pueblo. Para que de esa manera le deban al pueblo su encargo, su responsabilidad y tenga que cumplirle al pueblo, no que los eligen o los nombran grupos de intereses creados, ya sean intereses políticos partidistas o intereses económicos. Y a quienes le sirven, pues a esos intereses, no al pueblo. Y también buscar que se combata la corrupción en el Poder Judicial y en todos los organismos encargados de impartir justicia. Ahora están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio, todas, y apoyando, respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Como que se quitaron la máscara. ¿Qué hacer ante esto? Denunciarlo públicamente, actuar de manera legal, también hacer denuncias judiciales y buscar una solución de fondo que pienso puede ser el que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Antes de que yo termine, voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros, que los elija el pueblo y no la mafia del poder económico y del poder político. ¡Gracias!